Muy buenos a todos amigas y amigos, aquí nuevamente con un gameplay Y bueno señores, en esta ocasión, como pueden observar, estamos en Gears of War 4 Modalidad de juego, duelo por equipos Y bueno señores, para empezar, de una vez, de una vez truce No pues, les voy a mencionar algo muy importante en este juego Más que nada, se trata de matar y ese rollo ¿Cómo mato? Si eres nuevo y andas pensando No, 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 soy un pésimo con la escopeta, pésimo con la Hammer Con la Lancer o el Forcer ¿Verdad? No te presiones ni nada Debes de aprender obviamente con la Gnasher Que es la escopeta, pero también acuérdate que tienes más armas En el mapa hay más armas, ya ves, en este caso estoy Hay Dropshot, hay Boomer, hay Sniper A Embar también, o sea, a bombas, o sea, debes de aprender O debes de calarte más que nada Entrenar con cada una de, cada una de todas las armas Como les comento Y también hay un modo de juego muy chido Que está muy bueno, ¿verdad? Que también puedes, así como matas También puedes morir muchas veces Pero, te lo recomiendo demasiado Para que aprendas Más moverte con todas las armas El juego que les comento Se llama Carrera Armamentística Cálenlo si no lo han jugado Y si no les gustó la primera Porque ya ven que inicias luego Bueno, para los que ya lo jugaron Ya ven que inician luego, luego con la Boomer Y luego van cambiando y así, ¿no? Pero bueno Este, y para los nuevecitos Que no les gustó Que lo jugaron y no les gustó Cálenlo, o sea Van a aprender a jugar muy bien con todas las armas Que es lo importante aquí, ¿verdad? Si sabes Bueno, si Bueno, sí Si le sabes a todas las armas Yo no creo que Serías un crack O sea, un grande soy jugador En este Gears, ¿verdad? Así que bueno, señores También, como les comento Recuerden más que nada Colocación de bombas O sea, la colocación de bombas, señores Es en lugares claves Siempre recuerden O sea, atrás de un muro Donde pasen Ahí para que O cerca de una arma Un arma especial O sea, para que Antes de que la vayan a recoger Ahí tronar la bomba O las mismas bombas Donde están Para cogerlas Ahí mero también las pueden colocar Una granadita O también una incendiaria, ¿verdad? Que es muy buena Muy buena opción Y pues Es eso, ¿verdad? Más que nada Jugar con sus armas O sea, con las armas Del mismo mapa Este También pues En este caso También aquí hay Retro Lancer La Retro Lancer Yo no soy muy fanático De esas armas Ni nada de eso Pero Ya ven que a veces En el multiplayer Te encuentras Gente de todo O sea, gente que Puro Lancer Pura escopeta O sea Les vale madre, ¿no? O gente normal Que respeta Bueno, no es de respeto Si no Cada quien tiene su modo de juego Pero más que nada Que no anda con esas joterías, ¿no? Yo soy de esas personas Que digas Si agarra Retro Y esas Eso la verdad A mí no me gusta Para nada Pero bueno No hay que Cada quien tiene su modo de juego Y hay que respetarlo, ¿verdad? Pero También cuando Por ejemplo Los Lancerían O esas cosas, ¿verdad? Que casi siempre Sale ahí Un equipo que juega Con pura Lancer O sea Parece Call of Duty el juego Bueno, hay que hacer No hay que cambiarla Hay que jugarles igual Y ganar una posición Para así Por decir Si hay Boomer O en Checkout Por decir eso Estamos en Checkout Lo más recomendable Es En vez de irse por las bombas Ganen Sniper Y ahí Mantenerse, ¿verdad? Cuando juegan con un equipo Lancero Eso es lo que tienen que hacer O sea Hay que jugar con Claridad Y con clave O sea Clave Quedarse en una posición Eso es lo que le tienen Esa es la forma Más bien Para competirle A un equipo Lancero De mierda O sea La verdad A mí no me gusta eso Yo en mis tiempos De Jusso War 2 Hombre Era una mamada Usar Lancer Era pura Nasher A lo mucho Te encontraba raza Que usaba Rapid En la Hammer Pero No era así Tan grosero, ¿no? De que pura Lancer Hacía la brava Pa, 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 pa No, no, no O sea No era eso Pero Sí, señores O sea También No No se enojen Luego, luego Porque hay mucha gente Que de bola Ah, Lancero de mierda Lancero puto O sea Ok Pues el Lancero Déjalo Ni pedo Tú también Juega a su juego O sea Ok Juegas pura Lancer Yo también saco la Lancer Y si hay retro Aprovecha y gárrala retro Es eso O sea No se dejen O sea Y que no les agüite ¿Verdad? Jugar así Porque hay mucha gente Me he topado Inclusive con amigos De que se molestan Dicen Oye güey Este es puro Lancer Este equipo es puro Lancer Que onda Pero pues Así es esto O sea Te diviertes tú O lo diviertes a ellos Mejor diviértete Ganándoles ¿Verdad? ¿De qué manera? Bueno pues De esas raza O sea Competirles como tal Que te están jugando así Bueno Moléstalos igual Y si hay armas Importantes Aprovecharlas Y cogerlas Y usarlas Contra ellos Y así ¿Verdad raza? Como les comentaba La colocación de bombas Y todo eso Es muy clave Siempre en los lugares claves Aprovechar muy bien En el momento Y pum Matar al contrincante O rival ¿Verdad? Así que no se agüiten Si se topa en raza Ahí que Anda con retro Y con Lancer O sea Ustedes Jueguen mejor Piensen mejor Para así Poder ganar la partida Este Miren como aquí pues Ando vuelto loco Con la Nansher Así ¿Verdad? Pero Es así esto O sea Aquí nos tocó un equipo No tan No Lancero Creo que no es Lancerado Así a lo bestia Están jugando normalones Aprovechando armas Y así y asá Ese es el juego bonito El juego bueno O sea Que usan de todo un poco ¿No? Todos los recursos Los van cogiendo Pum 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 Así Así Ese es el juego chulo El juego bonito Para todos ¿Verdad? A todos Les encantaría jugar así Pero no Cuando andas en equipo Ya saben como se porta Pero bueno señores Cada quien tiene su modo Como les comento El modo Joto El modo Lancer El modo Call of Duty Ahí me mataron O así Pero bueno Hasta aquí le voy a dejar el video De hoy señores Muchas gracias por verlo Este Muy pronto Ya me voy a comprar mi capturadora Y todo Para poder subir videos De mayor calidad Así que muchas gracias Por verlo Nuevamente Saludo a su amigo Logan Bye Bueno Jiko 11 Chao 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 Chao